Muy buenos días, amigos comunales y ciudadanos de Ciudad Kennedy y comunales de la Nación. Mi nombre es Carlos Alberto Acuña Reina, presidente de la Aveduría de la Participación de Acción Comunal Benacón y administrador de la Junta de Acción Comunal Berta Hernández Lospina de la localidad de Kennedy. Hoy nos encontramos en la inauguración del Parque Quilma Jiménez por invitación de las entidades distritales. El mensaje que les quiero dar hoy es el siguiente. Con la unión de la comunidad, la unión de los comunales, este tipo de obras se pueden hacer. Hoy quiero enviar un mensaje de felicitaciones al señor alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, porque este es un lote que se compró en su primera administración hace 20 años y que ningún alcalde quiso construir, ningún alcalde quiso meterle la mano. Y hoy, 20 años después, vemos que el señor alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, en su segundo periodo ha hecho de este parque una realidad. Una realidad que cambia el modo de vivir de la localidad de Kennedy y de la localidad de Bosa. De sus habitantes cambian. Cambió un potrero lleno de jíbaros por un parque donde vienen los niños, los papás, las diferentes personas a compartir las actividades deportivas y recreativas que la alcaldía mayor de Bogotá les brinda. Hoy el llamado es a felicitar a Enrique Peñalosa, a felicitar a que era su secretario de gobierno, Miguel Uribe Turbay, que sin la intervención de él eso tampoco hubiera sido posible. Al actual alcalde de Kennedy, Leonardo Rodríguez, sin que si su lo hable trabajo tampoco hubiera sido posible. Pero hacerle un llamado a la comunidad en general a que se empodere de sus espacios, empodérense de sus espacios públicos, de sus juntas de acción comunal, porque de la unión sale la fuerza. Somos 65 mil juntas a nivel nacional, más de 8 millones de afiliados. Somos el movimiento democrático más grande y participativo que tiene Colombia. Tenemos participación de la gente desde los 14 años. Entonces el llamado es empodérense. Saquen sus juntas de acción comunal adelante. De la mano de las administraciones distritales, municipales y nacionales, sí se puede, sí se puede sacar las cosas adelante. Y como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no paga. Muchas gracias. Compartan estos videos en nuestra página de YouTube. Adelante. Y cualquier cosa que diten desde nuestra abeduría, estamos muy atentos. Muchas gracias por la atención prestada. Tenga muy buen día.